hola qué tal un saludo muy especial para todos mis seguidores este es nuestro segundo vídeo aprovechando estas tierras mágicas desde nocaima estamos en villamaga y recorriendo los senderos ecológicos de esta preciosa finca nos encontramos con esta planta medicinal es una planta muy bonita yo sé que ustedes han visto esta planta la consumen diariamente en jugos que es el maracuyá pero nosotros no sabemos qué hay detrás de un maracuyá lo primero es resaltar que su nombre científico es la pasiflora oficinales la pasiflora oficinales que viene el nombre de la flor de la pasión es una flor bella espectacular y la pasiflora cierto oficinales o pasiflora incarnata tiene propiedades medicinales sobre todo como ansiolítico e inductor del sueño en esos estados de ansiedad de angustia de nerviosismo cuando no podemos dormir cuando tenemos alteraciones en el sueño insomnio es un excelente inductor del sueño la flor de la pasión porque nos da paz a nuestra mente a nuestro cuerpo a nuestro espíritu podemos encontrar en el mercado diferentes gotas o extractos de pasiflora pero nosotros también podríamos aquellos que tengan en el jardín de su casa el arbusto como tal del maracuyá o la pasiflora hacer infusiones de sus hojas y sobre todo de la flor cierto que es la que va a tener mayor cantidad de ciertos componentes médicos que hacen que generemos ese estado de inducción del sueño entonces para que lo tengamos ahí la pasiflora incarnata o la pasiflora oficinales la flor de la pasión que nos va a ayudar muchísimo en los estados de alteración del sueño de insomnio es un excelente hipnótico menor no causa como adicción que a veces cuando las personas tienen dificultades para dormir empiezan a tomar medicamentos químicos como antidepresivos e inclusive también pueden tomar los antihistamínicos que causan a largo plazo de efectos en nuestro cuerpo entonces conozcan ustedes van a cuya flor de la pasión o pasiflora para tenerlo en cuenta en esa lista de plantas medicinales que nos ayudan a mantener un cuerpo sano una mente sana y una energía sana desde lo natural chao chao a todos un saludo muy especial desde villamaga aquí en no caima